Por cierto, esta amiga, astrobióloga, Antigua Nasegura, va a venir a dar una charla la próxima semana en la Semana de Neuroexperimental. No, ella trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares de la ANA, Antigua Nasegura. Busquen en el programa de la Semana de Neuroexperimental, es excelente. Es más, ha trabajado en más de un proyecto de colaboración con la National Automatics and Space Administration. También la NASA. Es más, acaba de regresar de un viaje de trabajo que tuvo a Europa, donde formalizó una colaboración con la Agencia Espacial Europea y también la NASA. Ella trabaja por parte de la ANA. Entonces, si a alguien le interesa la astrobiología, Antigua Nasegura es un excelente investigador. Hay otros, no es la única. Tenemos en México un buen número ya de astrobiólogos. Es más, no exactamente astrobiólogos, pero sí expertos en estudios de atmósferas planetarias. Los ponemos también en la UAM, en la Unión de Escapotzalto. El profesor... Rápidamente me lo busco aquí. Bueno, de hecho tenemos dos. Una es la doctora Javiera Servini Silva, que está en la unidad de Guajimalpa. Ella ha trabajado con meteoritos, en geoquímica de meteoritos, identificando biomoléculas. También en colaboración con la UNAM y la NASA. Ella está trabajando en la UAM. Y el otro es el profesor... Bueno, luego les doy bien el nombre. Ah, azul o rojo. Luego les doy bien el nombre. No lo encuentro acá. Para allá no seguirle más. Vamos a seguir con esto. Vamos a continuar acá. Entonces, las cosas cambian. Los seres vivos cambian. Y esos cambios dependen de algo. Debemos estar seguros que dependen de algo. Hay formas de escribir esto. ¿Cómo lo escribimos? Esta relación entre estas dos variables. ¿Cómo lo escribirían de manera simple ya? Es más fácil ya que tenemos esto. Pues que Y... Es decir, los cambios en los organismos... son una función de X, quizá... Por cierto, perdón. Voy a hacer un pequeño cambio. Hablando de cambios. En álgebra... En álgebra... Las variables las representamos con las últimas letras del alfabeto. Mientras que las cantidades constantes las representamos con las primeras letras del alfabeto. Por lo tanto, las voy a cambiar por la letra A. AX. Los cambios en los organismos dependen del entorno... y de algunas propiedades constantes del entorno. Estas constantes también podrían tener ciertas limitaciones. Pueden haber unos fenómenos que sean más fácilmente observables... y más en un breve tiempo, como puede ser una sesión de clase de matemáticas... a tratar de... ¿Qué les parece si les dijeran... Vamos a hacer un experimento... Vamos a ver un ejemplo, un caso... de variables biológicas para dar la muestra de lo que sea una función matemática... que escribe un fenómeno biológico. Como por ejemplo, los cambios que sufre en su ciclo vital una tortuga garrapa. ¿Les parece que lo podríamos hacer? ¿Saben cuánto vino una tortuga garrapa? ¿Más de 100 años? ¿Podríamos estudiar entonces en una clase los cambios de una tortuga garrapa? ¡No! Está un poco difícil. Vamos entonces a hacer un experimento un poco diferente. ¿Tran cámaras de cine? ¿De televisión? ¿Tran teléfonos celulares con cámara? Sí. Bueno, los que traigan, no hay problema si no todo lo traen. No todo lo traen. Luego, hay algunos que tienen lo que dicen... Cuando tenemos un celular, tienen un tamagotchi. ¿Sí saben lo que es un tamagotchi? Era un juguete electrónico. Pero no hacía más que... Darle de comer a menudo. Tenía unos números que cambiaban con otros. Tú manipulabas los segundos y entonces el primero se mantenía constante, por ejemplo. Vean relaciones de cantidades en un aparato electrónico. Muy sencillo. Y los números eran, por ejemplo, comida que había quedado en el tamagotchi. Si no le hablas de comer, se morirá. Entonces, déjenme ver. Las dos metros. Voy a poner aquí... Aquí voy a poner 50 centímetros. Aquí es 0. Aquí es 1.0. O sea, aquí sería 0.0. Aquí sería 0.5. Aquí va a ser 1.5. Y aquí 2.0 metros. ¿Correcto? ¿Correcto? Bien. Vamos a hacer un experimento rápido. Voy a desplazarme a lo largo del quizarón. Y ustedes van a grabar con sus cámaras mi desplazamiento. Puse una escala para poder tener cantidades. Entonces, tenemos una primera cantidad que sería... La primera cantidad que sería Y. sería la distancia desde el origen. La distancia desde el origen. Digamos, entonces, la distancia. Distancia desde el origen. Y la segunda cantidad, X, va a ser el tiempo. Vamos a hacerlo dos veces. Voy a tratar de hacerlo diferente en las dos veces. ¿Correcto? ¿Correcto? Dos, uno, cero. Ya. Este fue el primer experimento. Ahora lo voy a hacer un poco diferente. 5, 4, 3, 2, 1, cero. Ya. ¿Correcto? Descarguen sus videos en sus dispositivos, computadoras, procesadores, como lo que han llamado. Ordenadores, les dicen en otros datos. No sé por qué, porque no ordenan nada. Hacen cálculos. A esos cálculos se les llama cómputo. Por cierto, en algunos centros de investigación, las personas que hacían los cómputos más complicados, por ejemplo, en investigación astrofísica, o en investigación física nuclear, estoy hablando de la primera mitad del siglo XX, hasta alrededor de la Segunda Guerra Mundial, eran principalmente mujeres. Por eso se llaman computadoras. Sí, o sea, las computadoras, las computadoras eran ellas. No, 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 no. Y de hecho, computer, en inglés, es femenino. ¿Correcto? Entonces, menor razón para llamarles ordenadores. Porque de hecho, ninguna computadora está diseñada para ordenar. Lo que hace básicamente son operaciones numéricas. Cálculos. Conjuntos numéricos. Y a través de estos cómputos, descritos en funciones, podrían en un momento ordenar información. O ordenar datos. Pero lo primero que hacen son cómputos. Son computadores. Bueno, terminen en un momento. Esta parte. Vamos a... Este es un ejercicio detalle. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio ahora ya con datos reales. Con números reales. Y para eso voy a... Voy a ocupar este pedacito para no tener que borrar todo. Antes mostramos... Antes mostramos... En el pizarrón, sí, unos números. Los cuales están... En... En... En ese vínculo que pusimos. En la página del... Del grupo. Ah, está acá. Rápidamente. Gracias. Las funciones. Estas son frases que tomé del texto de Hanson Calculus. Si las funciones a menudo se indican usando letras como la F. No lo puse yo así. Les voy a poner rápidamente. Bueno, aquí está. Mostrado. Para que lo pongan en el pizarrón si está bien. F o G. F de función. Sería G de función. No sé. Y se le da un valor numérico. Es lo que es el input. Da input. Se escribe dentro del paréntesis después de la letra F. El input sería entonces... En este caso, el valor del cual uno cree que depende la otra cantidad. El valor de la cantidad que uno cree que es la básica de la cual depende la segunda. Es decir, en este caso, ¿cuál sería? X o Y. X. Para el ejemplo que hicimos de la caminata. ¿Cuál sería la letra que va en el paréntesis? X. En función de X. Sale el valor de Y. Es decir, el valor de Y depende del valor de X. Por lo tanto, es función de X. Esta forma de escribirlo. Que no esté escrito ahí la forma genérica. Al final escribiré yo la forma genérica. Dice, suponga usted que tiene una función F. Que multiplica números por 4. Si coloca el número 5 en esta función, entonces daría un valor 20. 5 por 4 me da 20. Ahí está escrita abajo la función. El valor 20 es una función de 5. Y aquí está la expresión genérica. Y aquí está la expresión genérica. Está equivocada. No está bien. No se está equivocando. Porque sería la Y sin el paréntesis. Como está del lado de Y. Y es igual a 4X para un ejemplo donde el valor de X dependía de 5, sino de 4. No sé si está bien. No, está bien. Porque te está diciendo ahí que la función de Y depende de 4. Correcto. Muy bien. Entonces, esta es la frase que hace un rato les mostré de dar. Hay otras funciones que han servido para explicar cómo funciona la naturaleza. Cómo opera la naturaleza. Aquí le voy a poner, por ejemplo, esta frase que está aquí en latín. Que creo que se entiende mejor que si la pusiéramos en el espacio matemático. Por si esto es una descripción matemática. Es una descripción, es la descripción de la primera ley hecha por Newton, escrita en los principios matemáticos. ¿Cómo dice? ¿Alguien que lo pueda leer? Creo que está en latín. Corpus omne perseverare in statu suocuesendi vermovembi uniformiter indirectum. Nisico antenus aviribus in resis cogitur statum illum mutare. Lo que dice ahí es que... Telcel y el iPhone... Ese problema no sabe esto como herramienta de ir a ir. Además de aprender matemáticas, aprendemos que hay ofertas. Los objetos permanecen estáticos o en movimiento a menos que se les imprima una fuerza que la cambie. Que cambie ese estado de estático o reposo o de movimiento. Es decir, el que algo esté quieto depende de que haya fuerzas externas. Si no hay fuerzas externas se queda quieto. Si hay fuerzas externas se va a mover. O su estado de movimiento depende de las mismas fuerzas externas. Si se está moviendo y no hay ninguna fuerza presente, externa, entonces se va a seguir moviendo. Si hay fuerzas externas, entonces va a cambiar su movimiento. Tal vez se detenga o tal vez se desvíe. Es una función. Para eso Newton desarrolló el carácter. Para poder describir la naturaleza como funciones. Bueno, y tengo aquí hasta la segunda ley de Newton. La tercera ya no tiene caso, pero la hagamos ahorita. Como ejemplos de funciones. Lexiconda. La primera se lee, Lex prima. Lexiconda. Mutatione motus proporcionalem S. bimotrici imprese et fieri secundum lineam rectum quavis ira in primitum. ¿Qué es lo que dice? El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motus impresa. Quiere decir que si a un objeto para que un objeto se mueva dice la primera ley tengo que poner una fuerza. Y la segunda ley lo que me dice es que para que se mueva esa fuerza tiene que ser suficientemente grande para mover al objeto. Si la fuerza no es suficientemente grande el objeto no se va a mover. Si el objeto es pequeño la fuerza para moverlo podrá ser pequeña. Si el objeto es grande para moverlo la fuerza tendrá que ser grande. Es lo que dice en términos generales la segunda ley. Por lo tanto ¿cuál sea la función? que la cantidad de movimiento depende de la fuerza. Depende de la fuerza. ¿Habríamos que ir a decir algo? Ah, sí. Es que dijo que Newton fue el que fue el cálculo ¿no? Según. Pero ¿fue el de la ley? Fueron los dos al mismo tiempo. Por cierto ya partieron de otras formas de cálculo desarrolladas previamente por otros mucho más antes ¿qué tan antes? Tan antes como en la época de la griega clásica estamos hablando de hace dos mil quinientos años. Eudoso un filósofo matemático griego que por cierto estudió en Egipto estudió en la heliópolis en Egipto y también estudió en Alejandría él inventó la primera forma de cálculo ¿verdad? ¿un cálculo? Si el de Newton es complejo o Newton no lea ni si es complejo el de Eudoso es más. Luego les voy a mostrar un ejemplo. Por eso es que Newton y Leibniz desarrollaron herramientas de cálculo que aunque no me lo crean son más sencillas. para resolver problemas más complejos como fue el movimiento planetario descrito por Kepler. Para eso lo hizo para eso lo hicieron ambos y lo hicieron simultáneamente además sin saber uno que el otro lo estaba haciendo. Ahora los científicos somos humanos siempre hemos sido humanos seguiremos siendo humanos y tenemos las mismas virtudes y efectos que todos los humanos y a veces hasta más efectos que virtudes. por ejemplo Newton tenía muchos problemas personales y tenía ciertas activas frustraciones todos los humanos tenemos frustraciones pero llegó a tener cierto poder dentro de la comunidad científica llegó a ser presidente de la academia de la Royal Academy of Sciences a la muerte de Hooke de hecho él y Robert Hooke eran enemigos enemigos hacia muerte y se acusaban mutuamente de piratearse las ideas pero lo que imperaba eran las evidencias las pruebas muchas veces y fue algo que más coraje le daba a Newton Newton publicaba algo o anunciaba algo en la academia y Robert Hooke decía yo ya lo hice antes y entonces entraba él poquito humano personal y entonces lo que le decían los demás académicos bueno enséñenos el trabajo muchas veces no los podía mostrar andaban amagrofeando como cuando uno jugaba a póker o jugaba a póker o Newton pero sí se metían cada zancadilla y cuando Newton llegó a ser presidente de la academia floqueó a la iris sí sí fue un científico virtuosísimo magnífico muchos dicen el científico más grande que ha caminado sobre la tierra yo no estoy seguro pero sé para mí es algo humano y no lo acuso como tal por lo mismo pero como científico era genial como humano era genial y bueno son personalidades son desarrollos simultáneos que por cierto aunque aunque usamos el mucho del cálculo de Newton finalmente que desarrollamos usamos más el cálculo del cálculo que por Leibniz el nombre que usamos de cálculo integral diferencial es el nombre que le dio Leibniz no Newton entonces usamos el cálculo de Newton con el nombre de Leibniz para ver y que es Newton ok entonces vamos al otro ejercicio que queremos que vamos a hacer y para eso era la el otro apunte que puse yo aquí este de aquí no este no a los documentarios es este no si tiene el que yo tampoco es aquí si ya nos queremos ir tengo clase ahorita bueno ahorita tengo clase a las 12 y tengo que salir por lo que no puedo dar lo voy a hacer una clase correcto esto está en el sitio del curso en el servidor de investigación del agua investigación punto zt punto guan punto mx diagonal todo lo demás crecimiento de humanos crecimiento de humanos grafique los datos de cada tabla a mano con lápiz en papel milimétrico si no lo traen pueden hacerlo en papel hojas cuadriculadas es mejor el cuadro chico que el cuadro grande para estas cosas en tus cuadernos de preferencia en adelante traigan papel milimétrico porque es más preciso es más es menor el error al hacer gráficos en papel milimétrico que al hacer gráficos en otros papeles cuadriculados no se diga en papeles sin referencia con papel blanco y en esta página podemos tener acceso a datos sobre fenómenos fisiológicos que de hecho es por ejemplo el crecimiento en humanos como le llaman los pediatras peso los médicos le llaman peso en física el peso es una fuerza cuando el médico en realidad se está refiriendo a la cantidad de materia o masa en el paciente en el individuo entonces científicamente el concepto es más aunque los médicos le digan peso de hecho la medicina no es una ciencia es más bien un arte que utiliza en el siglo XXI o debiera utilizar en el siglo XXI ciencia todavía algunos usan magia no sé desde imanes pases mágicos con las manos se llama medicina Juan más bien escuela por supuesto contos fíjate que hay resultados que tal vez pudieran explicarse con base en leyes de la ciencia y otras no los chochos a mí me gustan mucho las galletas con chochitos hace pan así de donde pan con chochos sobre la piel también no sé si te refieras a los chochos homeopáticos no le digas a un médico homeopata es chochos porque te te da un medicamento homeopático pero se diluye arsénico hay gente que se muy bueno otro día hablamos es más también en la semana de biología experimentada hay una charla de mi parte y voy a hablar un poco sobre eso no es el tema central pero si pasa por ahí el tema la conferencia se llama 100 lo voy a poner aquí el nombre de la conferencia